¡Suscríbete al canal! Sí, es igual que un torneo de palitos en el contenido. ¿Y usted qué opina? Yo entiendo que sí. ¿Usted qué opina? La plaza, ahora mismo como está el país, a nivel de turismo y a nivel de una mala fama a nivel internacional, creo que le suman porque es un evento mundial. Voy para Tailandia, que te hicieron mis universos. ¿Cuánto disto tú vas a Tailandia? Sí, pero se mencionó, es en Tailandia. No, no es eso, pero exactamente. Se menciona, es en Tailandia, eso te da seguridad. Aunque estos eventos están muy desacreditados, definitivamente se siguen haciendo. Y entonces, independientemente tenga un gran o pequeño público, se va a ver en otras latitudes y van a decir, esa es la República Dominicana. ¿Usted qué opina? Yo lo veo bien, Don Jochi. Primero porque yo entiendo que aquí están los escenarios propios para hacerlo. Y además de todo, de República Dominicana han salido muchos talentos también que se han destacado en esa área. Mira cómo ya los premios hit, por ejemplo, se hacen aquí. Exacto, yo lo veo súper bien. En Punta Cana. Tú me di una mujer, porque como camina, pasarela. Ok, traje baño. Sí, yo no te voy a dar. Ok, traje de noche. Ok, pregúntale qué crees del ámbito mundial. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Porque no le veo... Sí, pero que sí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero como ya eso sé, ya eso es un evento mundial. Sí, es la exposición del país, porque esos son eventos que hay un público específico que le encanta verlos, sin importar dónde es. Y habría una exposición de la República Dominicana en muchísimos lugares. Imagínate si lo hacen en los hoteles y se ven en nuestras playas. Puede ser una exposición para nosotros atraer un turismo diferente. Todo el mundo, la juventud le encanta un concurso de belleza. Yo pienso. No, no, yo. No pienso. Es que tú no puedes pasar por ahí. Es que Correa, como Correa tiene su condición de feo, él no quiere saber. No, 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 no. Él no quiere saber el concurso de belleza. No quiere saber el concurso de belleza. No, 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 hay que prohibirle que vaya, porque entonces hay una dicotomía. A propósito de turismo y de campaña y toda esa cosa. Bill Clinton está aquí, Bill Clinton. Sí, sí. ¿Y Mónica? Está ahí. No, por favor. Está ahí con los Raymieri tranquilos en Punta Cana. ¿Viste el trabajo que le consiguieron a la hija, Jorge? De Bill Clinton. A Chelsea. ¿A quién? ¿De qué? 900 al año. ¿Y de qué? ¿De qué? En la NBC. Analista en la NBC. Ajá. Lo que hace es que se tiren al piso de Holguín. Ajá. Que analista. Eso hace ella por 900 al año. Tranquilo, que el primer cumpleaños, el primer trabajo que le va a conseguir a la hija va a ser en la BBC. ¿En la BBC? Boda, bautizo y cumpleaños. Un pana mío que tiene una... De aquí que hace todo eso. Boda, bautizo y cumpleaños. La BBC. Dígame, ¿qué usted está de acuerdo? ¿Tú sabes que yo pienso que mi opinión no es trascendente? ¡Oh! Sin embargo, sin embargo, sin embargo... Mi opinión no sirve para nada. ¿Tú estás consciente de que tú opinas? La opinión mía es... Es una basura. Es una basura. Lo que yo opino es una basura. Ahora, el pueblo dominicano que es soberano... Lógico. ...tiene derecho a llamar este programa. ¿Y qué tú quieres? ¿Siete llamadas? Siete llamadas para que la gente opine y diga... ¿Está de acuerdo con quien? ¿Te va a pasar la vida en encuesta? ¿Sin hablar nada? Lo mío es que la gente hable. Es que poner el oído en el corazón del pueblo. ¡Ay, qué bello! La gente que llame y opine. ¡Qué bello! Porque la opinión de Ñonguito... ¿Tú sabes para qué sirve? Para nada. Para nada. Ñonguito, ya tú estás dejando tu tinta, Ñonguito. No, no estoy en tiempo. Está a tiempo, está a tiempo. Estoy viendo. Voy a aprovechar como Correa y Felungría que no operaron. Quédate blanco. Y a Correa le quedan bien a Felungría que está feo. Vamos a ver. Siete llamadas. ¿Usted qué opina? 809-540-165. 540-165 con el 809. 540-165 con el 809. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora pa' gozar. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi querida amiga Georgina Duluth que está en sintonía con Correa. Está así buena, Georgina. Soltera, Georgina. Ay, sí, se divorció. Se divorció. Saludos, cariño y respeto. Saludos, cariño y respeto. Esto tenemos para usted. Saludos, cariño y respeto. Esto tenemos para usted. Cariño, respeto. Esto tenemos para usted. Cariño, respeto. Georgina. Esto tenemos para usted. Aló, buenas. Buenas tardes, Ochi. ¿Cómo estás? ¿Usted qué opina? ¿Quiere República Dominicana para la sede del mismo universo 2020? Es necesario por la situación que tenemos de manera internacional y creo. Dijo que sí, que es necesario. Buenas, no está ahí. Buenas. Buenas. Aló, buenas. Muy necesario. Si Dios quiere que no se vea. Muy necesario. Dice que sí. Buenas. Aló, buenas. Quiero esperar un saludo de los Estados Unidos. Espérate, pero estoy en una encuesta. Buenas. Buenas tardes. Pero por supuesto, profesor. Dijo que sí. Tres llamadas a favor. Buenas. Se cayó. Buenas. Mira, con el presupuesto que eso se lleva, si lo metemos en una publicidad, en una campaña publicitaria, da mejor resultado y no hay que dar su servicio. No está de acuerdo. La cuarta llamada. Quinta llamada. Buenas. Entiendo que deben contratar a los influencers. Buenas. Buenas. Hablamos el martes. Buenas. Buenas. Dígame, señor. Te habla de San Vázquez. Dígame, mi hermano. Eso es un sí, Jorge. ¿Perdón? Sí. Dijo que sí. ¿Cuántas llamadas van? Ya. ¿Perdón? Cinco. Cinco llamadas. Cinco llamadas. Faltan dos. Buenas. Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí. Dijo que sí, seis. Buenas. La última. Buenas de acuerdo. Está de acuerdo también, siete. Dijo que sí, que está de acuerdo. Muy bien, de acuerdo. La gente apoya en que nuestro país sea la sede de mi universo 2020. Wow.